Vamos a ver, ¿qué es la velocidad? La velocidad vio a un cuerpo, ¿no? Tú no puedes definir una palabra usando la misma palabra en la definición, ¿vale? ¿El tiempo es el que tarda un cuerpo por moverse? Mejor. La velocidad es la relación que hay entre el espacio que recorre un cuerpo y el tiempo que tarda en recorrerlo. Este simbolito... ¿Eso lo que yo sé? ¿Eso qué es? Incremento. ¿Eso qué significa? Espacio final menos espacio inicial. Y el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Imagínate que voy a Cádiz. Y Cádiz está a 200 kilómetros. Salgo de aquí. Eso es... Ah... Vale. El tiempo inicial, yo pongo el reloj en cero. Cero. Y cargo una hora... Voy a poner que tardo dos horas. Dos horas. Entonces la velocidad es... El espacio final, 200 menos el inicial, que es cero. Y dos horas menos cero, que sería 200 entre dos, quedaría... 100 metros. 100 metros. Ahí está. Tiene una fórmula muy simple. El espacio que recorro y entre el tiempo que tardo. La unidad siempre va a ser espacio partido tiempo. Porque no metros horas, metro partido segundo. Y una cosa así. Pero habéis dado más cosas a la velocidad, ¿eh? Claro, también. La ecuación del movimiento rectilio uniforme. El movimiento rectilio uniforme es un movimiento cuya velocidad es constante. La velocidad no cambia. Y de aquí mismo puedo sacar la ecuación. Te voy a decir, ¿cómo? Era velocidad. De esta velocidad, que la han simplificado un poquito. La han simplificado un poquito. Están puestas. En vez de tiempo final menos tiempo inicial, te han puesto tiempo. Yo puedo pasar el tiempo aquí multiplicando. Y despejar el espacio final. El espacio final sería el espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Sí, la misma fórmula. Pero despejar el espacio final. Entonces, el problema típico de esto es... ¿Qué velocidad ha recogido un coche en un piano como... Salgo de Estepona. Que está... Esto me lo voy a inventar, ¿vale? En el kilómetro... 134 de la Nacional 340. Y voy a Cádiz. Si voy a 100 kilómetros hora. Y tardo dos horas. ¿En qué posición está Cádiz? Es fundamental que sepan lo que estás haciendo. Estás haciendo un movimiento rectilíneo uniforme. Que tiene esta fórmula. ¿Qué datos tengo? El espacio inicial. 134. Luego tenemos el tiempo. El tiempo. Dos horas. Dos horas. Y... Y la velocidad. Nos falta... Nos falta calcular el espacio final. ¿Qué es lo que te piden? Que el espacio inicial... 134. Más la velocidad. 100 por 2. Sería 200 más 134. 334. No tiene nada. Y bueno, eso es fácil. Pero cuando ya no pones uno... Más complejo ya... No, no. Primero tienes que empezar con los fáciles. Y cuando te vayan poniendo más complejo, los vamos haciendo. A mí lo que... Eso que me ha dado así más... ¿Qué es lo del vector? ¿Taliento que hace problemas con eso? ¿Y eso de qué va? ¿Eso qué es el vector?